La venganza del homicida, parte 3 Oh, ese tipo de vuelta, mi hermano de vuelta Solo no lo mires y no te va a hacer nada Pero por si acaso, me quiere golpear igual, te estoy viviendo Vas a quedarte como mi hermanito Como tú sabes que soy tu hermano ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! En diez, en diez horas ya va a estar listo. En uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡ya! ¡Ya te transformaste! Espero que mi cara no me haya quedado fea porque te juro que te haré, te cortaré tu pene y te lo haré comer. ¡Eso dolió mucho! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Voy a ir por arriba! ¡Ah! 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 ¡Me dolió! ¡Ah! 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 ¡Mi hermano! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Va a quedar fea! ¡Por fin hay espejo porque si esto... ¡Oh! ¡Qué feo estoy! ¡¿Qué te pasa?! ¿Sabes que reviví? ¡Ah! Ahora tú eres muy Zaydat. Sí, soy muy Zaydat. Sí, soy muy Zaydat. Sí, soy muy Zaydat. Y el muy Zaydat que me la chupe. ¡Ah! ¡Vayamos! ¡Vamos! 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 Estamos aquí para esperar esas cantas. ¡Oye tú! ¿Cómo te pareció eso? ¡Dejan de llorar! ¡Uy! ¡Toma tonto! ¡Nunca te vas a meter con mi hermano en Moisida! ¡No! ¡De vuelta! ¡Ay! 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 ¡No! ¿Cómo te pareció eso? ¡No! ¡De vuelta! ¡Vámonos todos, chicos! ¡Vámonos todos, vámonos! ¡A sus puestos, a sus puestos! ¡Oh, no! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Por favor! ¡Agarra la pistola, Pikachu! ¡No! 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 ¡Así va a explotar! ¡No me tienen al ácido de vuelta! ¡Ya! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo me metí! ¡Dos veces, dos o tres! ¡No! 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 ¡Qué hagan! ¡No! ¡La ambulancia! ¿Cómo te pareció eso? No sé, pero me bañaré un rato Pero me gustaría estar aquí